Buenas noches, muchas gracias La verdad compadre que estamos bien contentos de esta noche de estar con todos ustedes Y queremos empezar Quiero matarte los auditos muy especiales para toda la gente de Zacatecas ¡Flex! ¡Toda esa gente de Jalisco señores! ¡A la raza de Michoacán! ¡Arriba Guanajuato un pariente! ¡Arriba Guerrero Pocho! ¡Eso! ¡Esa gente de San Luis Potosí, pariente! ¡Como chingados que no! ¡A toda la gente de Durandote! ¡Arriba Coahuila y Nuevo León que andan pegaditos por ahí también! ¡A la gente de Tamaulipo, saludote joven! ¡Como chingados que no! ¡A las paisanales de Sinaloa también que andan por acá de la vuelta! ¡Saludote! ¡A la gente por ahí del centro del país! ¡La gente del estado de México! ¡La gente del distrito! ¡La gente del estado de Hidalgo! ¡Saludotes! ¡La gente del estado de Morelos! ¡Huelta que no se raja! ¡Uuuu! ¡Este! ¡La gente de Huascalientes! ¡Un saludote! ¡Un poquito más abajo la gente de Veracruz! ¡La gente de Oaxaca! ¡Que también que andan por acá echando de chicasos! ¡La gente de Chiapas! ¡La gente de Quintana Roo! ¡La gente de Yucatán! ¡Eso! ¡Y bueno! ¡A final de cuentas con Palmando! ¡Todos somos mexicanos! ¡Y como buenos mexicanos! ¡Adiéntenos un pinche grito! ¡Que arremangue macizo! ¡Arientito! ¡Arientito!